Este es un informe especial para todos ustedes, el informe de riesgo. Lo decíamos esta mañana, sol picante, sol de lluvia y ha caído este fuerte aguacero que no cesa. Pero hasta el momento no se ha presentado ninguna situación de riesgo, no se han desbordado todavía las quebradas, no se ha presentado ninguna situación fuerte de riesgo hasta el momento, hoy 10 de mayo de 23, cuando ya son las 3 de la tarde y no se ha presentado ninguna situación.